Pero lo que pasa es que después de las jornadas de junio y agosto del año pasado por el derecho al aborto legal, nosotras abordamos algunas conclusiones. Que tienen que ver con que nadie nunca escuchó tanto a la política como nosotras en esas vejitias heladas. Escuchamos, supimos quiénes eran nuestros parlamentarios y qué tenían para decirnos. Y saben que después de eso les perdimos un poco los pechos. Después de escuchar la barbaridad de que pasaron por el Congreso de la Nación, les perdimos el respeto, esos espacios ya sabemos que nadie nos puede venir a decir que nos falta ni capacidad, ni experiencia, ni formación para ocuparlas nosotras mismas. Y estamos en eso. Nadie va a representar mejor en la revolución de las hijas que las hijas. Es cuando es un concepto tan jodido. La autoridad tiene que involucrarse en ese plano también. Tener un horizonte común que se construya desde el feminismo, desde la juventud, desde la economía popular, con los y las migrantes, por la organización de los barrios. Porque con este gobierno de ricos para ricos, tenemos que conseguir una alternativa que contenga a todos, todas y todos las que venimos pagando esa miseria.